Hola a todos, un día más aquí en el canal y sí, he impulsado un poco por el video de Siren Head y porque a mí me encantan mucho hacer estos videos hablando más con ustedes y directamente hablando al micrófono sin tener tanto un videojuego, no sé qué, pero bueno, esto también trata de videojuegos, me encantan los videojuegos, joder Eh, sí, justamente, ya sabéis, impulsado por viendo yo mi Twitter, pues sígueme por Twitter También mi página de Facebook, pues sígueme en mi página de Facebook Pues me puso a ver ciertas vainas de Fine Isaac Freddys Sí, al parecer hay gente que está regresando a la vida en estas dos comunidades grandes a Fine Isaac Freddys ¿Por qué? No lo sé, o sea, de verdad, empecé viendo este mismo hecho, más bien, en realidad por el tema de memes, temas de vainas En realidad hay muchos memes que son muy buenos, hay memes que se van cambiando Y de verdad, entremos en materia Ay, qué bonita fue la moda de 2015 y 2016 en aquella época ¿Os acordáis todos? Éramos felices y no lo sabíamos No habían piscineros, no habían bromas a novias Y YouTube estaba en la mejor época del mundo En donde los juegos de terror reinaban y donde había salido el primer Fine Isaac Freddys Miren, fue la época justamente de los retos Fue esa época en donde vimos más que todo youtubers haciendo retos de terror, de no sé qué, de no sé qué, yo no sé cuántos Y justamente en esa época nació un juego llamado Fine Isaac Freddys Juego que ha aprovechado mucha gente para hacer varios retos medianamente interesantes Y de esta moda se dio cuenta el propio creador de que, oh, mi este funciona, sirvió, hizo que la gente le interesase mucho Pues mira, sacamos un 2 Que incluso para mí, yo siempre lo diré El 1 y el 2 son de los mejores que el tipo sacó No es por nada, fueron de los mejores que él sacó Porque incluso fue una buena estrategia haber hecho una réplica del 2 mejorada Con ciertos parámetros distintos, incluso un poco más difícil el 2 Incluso siendo una precuela Pero vale, aquí es cuando entra en materia, creo, una de las cosas más importantes de este género Que fue Fine Isaac Freddys El propio juego y la gente Miren, Fine Isaac Freddys, uno de esos juegos, es una de esas historias donde no se cuenta la historia como tal Ni de puto plaza al principio de la historia Tú puedes darte cuenta, puedes mirar ciertas cosas, puedes ver no sé qué Pero jamás te vas a saber la historia clara Hay una supuesta historia original que viene que ver con todos los juegos que yo no sé qué Resulta que el creador saca otro juego y tumba totalmente toda la teoría que ya tú tenías formulada Y tú dirás, oh Dios mío, eso debió haber imputado a todos los fans No Eso alegro a todos Por eso mismo siento que este juego ha sido mantenido hasta el día de hoy Porque, de verdad, hay teorías que son simplemente una locura Que si el hombre es morado yo no sé qué, que si yo no sé qué, que si yo no sé cuánto Que si yo no sé qué, yo no sé cuánto Es simplemente una locura lo que se ha hecho Obviamente esto es simplemente hablando de teorías Pero si vamos al mundo de los videojuegos En el mundo de los videojuegos creo que actualmente uno de los referentes más grandes para los juegos de Unity Es Findings of Freddy's Miren, tú no te vas a buscar fácilmente en el ojo del mundo De por qué este videojuego era prácticamente grande Hay millones y millones de juegos fan-made que simplemente son referencia a este mismo hecho Otros que son simplemente unas inspiraciones y otros que tienen ciertos niveles Que se han terminado siendo parecidos a este mismo juego Y claro, hay otros Joder Pero entre todas las mismas cosas, de verdad, en el mundo de los videojuegos es simplemente brutal Porque Findings of Freddy's fue uno de los referentes más grandes del mundo Tanto para los creadores, como para la comunidad, como para todo Entonces, ¿en qué momento empezó a decaer? Findings of Freddy's tuvo un problema Tuvo un problema que le pasa a toda comunidad en el mundo Y más la del terror A la gente le encanta ver las cosas Pero más no vivirlas Entonces, claro Cuando la gente empezó a buscar y a buscar y a buscar Terminamos encontrando Cosas como gente que empezó a shipear los personajes de Findings of Freddy's Canciones Montón de vainas que al fin y al cabo iban aumentando el lore Incluso hasta días de hoy yo sigo diciendo que lo más natural Y lo menos que dañaba al propio fandom Eran las canciones de Auton Gameplay A otra gente que sí le echa la culpa a Auton Gameplay Que ni fu ni fa, de verdad Sus canciones Joder, la de Foxy Joder, la de Foxy Venga, se cumbio Pienso que ya no me quieren Por mi culpa ya se mueren No comprendo lo que pasa Siento que ya no es mi casa Y me escondo en un rincón Y me ha parecido oír Que alguien se ha animado a venir A trabajar aquí Bon y chica ya no están An y yo corriendo a recibir A Mike Smith Y cuando no esté mirando Correré Pero bueno Al fin y al cabo a la gente O a más o menos a la comunidad que tenía Empezó a formar más y más y más y más esto Y se creó Es una falla de eso Miren No quiero hablar de una falla de ese Ahorita No quiero Y entre todas las cosas Empezaron también a salir Muchísimos otros juegos Que fueron el interés directo Este mismo hecho Como lo fue Undertale Empezaron a salir Otras 30.000 cosas Y también El problema de este propio hecho Era que los juegos Iban y salían Y salían Y salían Y salían Y seguían Saliendo Incluso Yo hasta un momento De mi vida Cuando vi Por primera vez Que vi Por ejemplo No me acuerdo En que videojuego era Que salía en Spintrack Quemado de así Lo mostraban en una escena Te juro Que yo llegué a creer Que decía Oh A partir de aquí El tipo empezará a sacar Juegos distintos Que sean diferentes Y que tengan por fin La historia Continual No Miren De verdad Final Sack Freddy's Repite siempre La misma Misma Fórmula Está bien Respetar Los parámetros Pero está mal Hacer un Call of Duty ¿Qué se refiere a esto? Sacar el mismo Juego Con La misma Temática Pero sin cambio Alguno ¿Por qué funcionó Final Sack Freddy's 2 3 Y 4 Porque tenían parámetros Distintos Tenían cosas Distintivas Después del Funtime Nada tiene sentido Y nada hablar del VR Aunque está perrísimo Y claro Miren Tomen en cuenta Ciertas cosas Que se han estado haciendo Y eso empezó a tirar Más y más y más La decaída de este Hasta que empezó Creo que el mejor año Para volver a las cosas Miren Hasta el día de hoy No sé cómo clasificar 2020 2020 es como El año de la destrucción Masiva Pero al mismo tiempo Es el año de regresar Ha vuelto videojuegos Como Minecraft Ha vuelto No sé qué No sé qué Otras vainas Y así Incluso poco a poco Internet me está pareciendo Un lugar muy bonito Un lugar como lo era antes Tú insultabas a una persona Y no te formaban un hilo Venías tú Y insultabas Te ibas tan campantemente Y si Ustedes dirán Oh no Pero hay que tomar respuesta Es Un insulto Tú por la calle Le haces eso a una persona Y no te parten la cara 80.000 personas Diciéndote nada Sabes En plan Estupidez Esa parte Sí Resulta y acontece Que no fue por tema Bueno sí Por tema de videojuegos Y por tema de otras cosas Empezaron a salir Memes Imágenes Vainas No sé Y era como que Cada vez Cada vez Iba aumentando Iba aumentando Iba aumentando Iba aumentando Iba aumentando Iba aumentando Y tenemos hasta el día de hoy Lo que tenemos Con Vainas a Freddy O sea El juego ha vuelto De manera espiritual La gente ha empezado a sacar Teorías Análisis En lo que hizo Vainas a Freddy En un futuro Lo que Él hizo en el pasado Lo que hizo No sé qué Lo que yo hice No sé cuántos Teorías del hombre Demorado Que significa El hombre demorado Era como What? En qué momento Hemos vuelto a esto? Y sí La verdad Es que Se ha estado volviendo bien Entiendo más o menos Por qué se fue Pero es que Se ha estado volviendo Bien De verdad Si alguien me dijese De Vamos a sacar un nuevo juego De verdad Scout Cowson Tenía Scout Cowson Sí Es Scout Cowson El creador De Vainas a Freddy Tendría que Sacar un juego Que Viniese a la par A reventar A todos los demás juegos Que se sacaron O sea Tendría que darle a batalla A Jojo's Creation Reborn Al este de los gatos Al yo no sé qué Al yo no sé cuántos Hay tantos juegos Que de verdad O sea Tendría que sacar Un juego Que simplemente Fuese Distinto O sea Que tuviese tantos Parámetros distintos Pero al mismo tiempo Diferentes Que tendría que hacer Que la fórmula Se revolucionase Tendrían que empezar De cero Y hacer un reboot Sería también algo estúpido Ya que hay 800 800 videojuegos más Pero de verdad El regreso de las modos Actualmente Al regreso de las modos Antiguas Más que todo Me ha estado trayendo Ese sentimiento De joder O sea Me está gustando Lo que se está haciendo En este año Porque estoy viendo Regresar En memes Regresos espirituales Que si yo no sé qué Que si yo no sé cuánto Que si yo no sé qué Simplemente me parece Una magia Lo que se ha estado haciendo Poco a poco En el mundo De De Estilo De los videojuegos De lo antiguo De lo nuevo Minecraft Ahora Final Fantasy Freddy Que falta aquí Undertale Oh no Dios mío Es la canción De Moxar Con Undertale Pinche megalovania En conclusión En verdad No sé cómo Clasificar este 2020 Como si el regreso De lo antiguo O O qué Pero que de verdad Están haciendo modos Del pasado Como lo es Final Fantasy En memes Opiniones Teorías De verdad Este video Simplemente Fue impulsado En ver Como Cuatro mil videos En mi bandeja De recomendados De la Final Fantasy Vuelve Yo no sé qué Final Fantasy Yo no sé cuánto Final Fantasy Yo no sé qué Final Fantasy Esto 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 otro Y esto simplemente Me ha dado a mí El pullar Decir Dios mío Y también Porque me vi Una serie Llamada Final Fantasy Story No sé qué Animate What Garry's Mot Ay Dios mío Qué es esto Sin más Emocion de trago Más contenido De Espero que más Final Fantasy Joder Cómo te extrañaba Bebé Bye Bye